El diseño moderno de monedas El diseño moderno de monedas es, en el caso ya de ustedes, el que quiera diseñar para una tesis, una moneda, requiere ser un artista. Muchos diseños son basados en iconografías de Edward Patrick, otros son en momentos conmemorativos, de alguna fecha. Estos diseños siempre son aprobados por los bancos centrales. O sea, se envía una PCR para requerir el uso de la fabricación de la moneda, se envía a los puños de otros países, en este caso Venezuela tiene casa de monedas, ya lo hace aquí, y los bancos centrales aprueban si se va a fabricar la moneda o no se va a fabricar la moneda. Al ser aprobado se procede a un moldeado de las caras, que es el anverso y reverso. Normalmente el anverso es donde aparece la imagen del prócero, y el reverso siempre puede ser el escudo o la denominación de la moneda. En este caso se fabrican unos moldes en plastilina. Puede ser en plastilina, son unos moldes más o menos del tamaño del plato, en donde siempre se cubren los detalles, se pulen y se lleva a una especie de pantógrafo. En el pantógrafo vamos a obtener una moneda de tamaño pequeño, o sea, diferente de la denominación que, no sé si te alcanzan a ver, pueden pasarse de una moneda, llegando a un diseño que es de ese tamaño, puede ser eso, más pequeño, y en muchos casos se empieza a realizar lo que llaman el puño, el puño es el molde, la parte de acuñar, se hace el reverso, anverso y reverso. Al terminar esa fase, viene lo que se hace de una copia de silicona, de un material plástico, viene después el material plástico, como les diga el pantógrafo, se produce la imagen a escala, en una pieza de acero sin templar, porque si se tiembla, se parte en el momento de acuñación. Si alguno sabe de metales, sabe que hay metales que si los desplaman, pueden partirse, más que todo eso son de acero. ¿Cómo se hace una moneda? En verdad, para las monedas se funden en una fundición, puede ser oro, placa, cobre, aluminio, y en algunos casos muy remotos puede ser bronce. El bronce no es muy utilizado en monedas porque se deteriora muy rápido, siempre se utiliza más que todo en medallas, ustedes pueden ver las contemplaciones, de bronce, y como no son, van a ser utilizadas constantemente, duran mucho más. El oro, la plata y el cobre son los más utilizados. Aquí en Venezuela hay monedas de oro, más que todo son conmemorativas, pero en tiempos pasados, en el siglo XIX, se utilizaban muchas monedas de oro que las tenían más que todos ricos terratenientes. El pueblo en general probablemente no tenía monedas de oro, o sea, monedas de plata recurrían trueco. Vamos a hablar un poquito de la parte de diseño. Uno de los grabadores de la casa de monedas más importante del siglo XIX fue Albert de Sire Barre. Todos en la moneda de un bolívar, dos bolívares, tres bolívares, y sucesivamente otras monedas, vemos en la parte de abajo que dice Barre. Barre era grabador de la casa de monedas de París. Era descendiente de Jacques Barre, que también era grabador. La Barre se le atribuye a los grabados de monedas de Simón Bolívar y de José Antonio Pares. La de José Antonio Pares no circularon. Yo traje de todas maneras una conmemorativa con la imagen de Pares, que la podrán ver ahora acá. Se la muestro en el momento que ya terminemos para explicarle algo aquí. y verá que Pares tuvo una moneda, pero no circuló a Venezuela. En el momento en que llegó el barco con la moneda, Pares fue derrocado. Entonces las monedas se regresaron otra vez al cuño de París. Ahí se fundieron. Siempre hay un vivo que se quedó con unas cuantas. Y esas cuantas, si alguno en su casa puede revisar, no tiene uno. Ha pasado que salen de aquí, van a revisar y consiguen algo bueno. Bueno, vamos a hablar de billetes o notafiles. O sea, el estudio de los billetes se llama notafiles. Fue inventado por los chinos en el siglo XI y XII por los primeros en tener billetes. Antes no había billetes, había notas de pago, había notas de crédito y todo, pero billetes como están, no fueron los chinos. Y el que falsificaron billetes, pena de muerte. Estamos hablando de los tiempos de Marco Polo, que fue el primero que logró ver un billete y casi que trajo la idea a Europa. Luego aparece otra vez el billete en el siglo XV. Porque los soldados de los reyes católicos no había cómo pagarles el sueldo y se elaboraron unos recibitos, que eran como unos vales, ellos lo iban a cobrar cuando terminara la batalla. Por supuesto que los reyes ganaban mucho dinero, porque muchos soldados morían, se perdían los recibos y ese dinero quedaba represado. Entonces eran guerras gratis. El papel moneda de dinero se evite con la autoridad monetaria de un país con respaldo de un metal precioso. En este caso, los metales preciosos son oro. El respaldo de las bollas del banco central es el respaldo de nuestros billetes. Aparecen dos imágenes de un billete de 30 bolívares y un billete de 40 bolívares. O sea, uno del banco de Carabobo y uno del banco de Maracay. Más adelante les mostré los trajimos. Antes de la impresión, este es el caso del diseño de billetes, antes de la impresión se dibuja hasta en los menores detalles el diseño para el nuevo billete. Este nuevo diseño se presenta a la autoridad encargada de emisión para su aprobación. Idénticos que con la moneda lo hacemos en papel. O sea, se diseña un billete más o menos un tamaño regular con todos los detalles y eso va a pasar a la impresión y se va a hacer en unas planchas. El diseño es grabado con una placa de acero. Las placas de impresión se pueden hacer a partir de este diseño y así muchos billetes se pueden imprimir al mismo tiempo. O sea, planchas grandes con una rotativa de un periódico podemos imprimir muchos billetes al mismo tiempo. El papel moneda es materia prima para impresión. O sea, es un papel especial para billetes de banco. Se enseña con el sello o marca de agua. Todos conocemos lo que es la marca de agua en un billete. Fibras, oídos y láminas de metal. Los billetes nuestros tienen una lámina que aparentemente es una lámina de metal. Lo han visto. Ok. Se dejó de hacer de metal porque se hacía en plata porque era muy costoso. Billete de 100 bolívares quizá podría tenerlo. Se empezó a hacer en plástico porque se gastaba mucho en monedas, o sea, fundiendo monedas, fundiendo placas para poderle colocar esa franja. De hecho, lo que ustedes ven es de polímero, es de plástico, no es de metal. En algunos países se utiliza todavía de metal. Los billetes se imprimen en piego con grandes zonas de papel especial que se venden en grandes casas especializadas. El papel se hace en Europa. Ese papel se fabrica en Europa. Estados Unidos es el único país del mundo que se fabrica su propio papel bajo ciertas especificaciones y ciertos diseños. Ok. Los franceses lo hacen también y los ingleses. En los demás países del mundo tenemos que recurrir a comprar papel en Europa y quizá en alguna que otra casa norteamericana. Ok. En este caso, la American North Bank es la que nos suministraba a nosotros papel. Ahora lo hacen más que todo casas alemanas y casas francesas. En la rotativa, el tema es una rotativa de un billete de 10 bolívares que la rotativa es idéntica a la de los periódicos pero bajo el esquema de billetes. En el final del proceso los billetes a un empleo se enumeran y se les ponen las firmas pertinentes. Ojo, las firmas valen mucho dinero también. Aquí vamos a hablar de los billetes de polívares. Venezuela no tiene billetes de polívares porque son billetes plásticos. Yo traje cuatro muestras para que lo vean. Ok. Fue empleado en el año 88, también en Antre Australia, parte de Europa. La duración es de cinco veces mayor a los billetes de papel. Son más resistentes a ciertos cambios climáticos. el proceso de impresión es casi el mismo para este tipo de billetes que la impresión de los billetes de papel. Tienen un barniz especial. Y otras billetes de obra es que me acuerdo de mostrar que nuestros billetes les están colocando barniz para que los vean. La última emisión de billetes vienen con barniz. No hayan a pensar que son plásticos. Ok. Pero vean, si pueden guardar uno sería muy bueno. Este barniz está protegiendo el papel. Su durabilidad es mayor que la de los billetes de papel. Por eso se mantiene mayor tiempo de circulación. Por eso estamos hablando de que hay países que no tienen suficiente dinero para mandar billetes, a elaborar billetes de papel y mandan a hacer estos billetes plásticos. Ok. Tienen unas imágenes de billetes de polímero. Son muy bonitos. Traen cuatro para que los vean. Como podrán ver Brasil es un país que casi está entrando a ser país desarrollado pero utilizan el sistema de mandar a fabricar sus billetes de polímero. De hecho, ellos tienen casa de moneda propia desde hace casi 400 años y México desde 1536 tiene casa de moneda. Pero la casa de moneda de España colocó una casa de moneda en México y desde ese tiempo para acá sigue funcionando. ¿Qué es lo que que la causa de la casa está abatando? ¿Qué es lo que no afecta? ¿Qué es lo que que la causa la opinión la Va a ver.